Calakmul es Calakmul, no hay más. Estamos en la reserva de la biósfera Calakmul o muy cerca de allí, hemos puesto unas cuantas redes, 5 o 6 redes nada más. Este es el tercer Vampirum Spectrum que capturamos en esta noche y el primer Crotopterus auritus. Es la primera vez en mi vida en la que capturamos Crotopterus y Vampirum la misma noche, en el mismo lugar, en la misma red. Estos son los dos murciélagos más grandes del continente americano. Bueno, Vampirum del lado izquierdo de la pantalla y Crotopterus auritus del lado derecho de la pantalla. Son dos carnívoros, se alimentan de pajaritos, de ratones y de otros murciélagos. Y como pueden ver son parientes muy cercanos, se parecen mucho, pero ahorita vamos a ver sus diferencias ya viéndolos de cerca. Vampirum Spectrum, Crotopterus auritus. Manejar dos murciélagos tan grandes solamente es posible teniendo una persona con un murciélago y otra persona con el otro murciélago. Aquí me está ayudando Luis Trujillo de Guatemala, un estudiante de maestría de mi laboratorio. Y aquí tenemos del lado derecho de la pantalla Vampirum Spectrum y del lado izquierdo Crotopterus auritus. Aquí pueden ver la diferencia en el tamaño del antebrazo, que Vampirum es aproximadamente entre un 15 o un 20% por ahí más grande que el Crotopterus. El pelo, el color del pelo del Vampirum es color canela, usualmente es desde color café hasta color canela. Y el Crotopterus es de color gris, Vampirum de color canela, Crotopterus de color gris. Pero vean el tamaño, vean las orejas, vean el tamaño y las orejas. Las orejas proporcionalmente son más grandes en Crotopterus, pero Vampirum también tiene orejas muy grandes. Pero ahí podemos ver que sí son un poquito más grandes proporcionalmente las de Crotopterus. El pelo de Crotopterus es mucho más denso y mucho más lanoso. Por eso es el murciélago, el falso vampiro Lanudo, Crotopterus, y Vampirum lo tiene mucho más corto el pelo y mucho más ralo que Crotopterus. El ver a estos dos murciélagos juntos no es una cosa fácil, casi nunca sucede. Aquí tenemos la posibilidad, gracias a la Reserva de la Biosfera de Calakmul. Gracias. 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 Gracias.